Hoy nos vamos al otro lado del estudio con Claudia que nos tiene accesorios muy lindos para que las niñas empiecen la primavera. Gracias Gabriela, pues sí, aquí estoy muy acompañada de esa hermosura de mujercita Michelle y con Lupita. Lupita, bienvenida a Coffee Break. Y es que realmente, digamos, yo como mamá tengo dos hijos, a uno le preocupa realmente qué hacer con los niños cuando ya salimos a las vacaciones, ¿verdad? Entonces queremos saber qué podemos hacer, Lupita, realmente. A ver, acá tenemos unas bisuterías muy bonitas, pero ¿qué podemos hacer para que los niños se vayan de sus computadores, de sus aminículos, digamos, electrónicos? Claro que sí, como primer paso nosotros vamos a empezar a tener nuestras pulseras. Tenemos siempre lo que es pulseras en casa o pulseras de nuestras niñas. A ver, vamos a agarrar una. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Recuerden que con los niños tenemos las etiquetas adhesibles. Ajá. Esas automáticamente le levantas, se pega el pegamento aquí. Tenemos lo que viene siendo cordones de diferentes colores para que nuestra niña decida con qué va a poder empezar a trabajar. Ella está haciendo una naranjita. Ella está empezando a trabajar. Perfecto, entonces pones el adhesivo. Ponemos el adhesivo. Y le empiezas a dar a vuelta. Le empezamos a dar vuelta. Hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro. Ok, yo ya estoy haciendo la mía, Lupita. Claro que sí, vamos a empezar. Es algo divertido. ¿Qué tipo de pulseras? ¿Tienen que ser este tipo de pulseras o puede ser cualquier pulsera de cualquier material? Sí, de cualquier material plástico o de este tipo que viene. Madera, cualquier material. Es creatividad. Y estoy viendo acá que tienes unas en donde les puedes poner unos cuarazoncitos o les pones unas, las vírgenes, por ejemplo. Claro, sí, 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 es cuestión. ¿Cómo se le ponen estos aparaticos? ¿Se meten dentro del hilo? Se mete dentro del hilo. Ok, se mete dentro del hilo y después le sigues dando la vuelta. Así es, únicamente se va a meter dentro del hilo la figurita que tú quieras. ¿Cuánto tiempo se demora un niño haciendo esto? Como unos 10 minutos, 15 minutos, depende de cómo él lo quiera preparar. Ok, perfecto. Le podemos poner piedras. Es una actividad que pueden hacer, digamos, después del colegio. Claro que sí. Antes de dormir, para relajarse, para desestresarse. Y pues ya saben ustedes que empiezan las vacaciones y no dejemos que los niños estén pegados al computador, estén pegados a los iPads, a cualquier tablet y los niños deben estar. ¿Te gusta, Michelle? ¿Verdad que te gusta hacer esto? ¿Qué tal? Me encanta. Y a mí me encanta y yo me voy a ir para mi casa, de verdad, que mis hijos hagan este tipo de actividades. Así es. Ya saben lo que pueden hacer en este Spring Break o después en verano. Claro que sí. Vamos que tenemos un, de verdad, un mariachi acá que nos va a acompañar y nos va a dar alegría que está en este momento con Rodolfo. ¡Ay, ahí está!